Se acerca la fiesta de Navidad y la salud primaria ya tiene listo lo que es el plan especial de atención para dicha fecha, así como también para lo que será la celebración de Año Nuevo en nuestra comuna. La asesora del área de salud de la Cormudesi, Laura Cháfer, señaló que el plan de contingencia para cualquier eventualidad se ha trabajado en los cuatro servicios de urgencia. Tenemos un plan de contingencia para estar preparados frente a cualquier situación de emergencia que se presente en la comuna. Estamos trabajando con los cuatro servicios de urgencia. Zapuzur, Zapu Videla, Zapu Guzmán y Zapu Aguirre. Ellos trabajarán el Zapu Videla que se encuentra en el sector de La Puntilla y el Zapu Sur que está en el sector sur, trabajarán 24 horas al día ya de lunes a domingo y los Zapus Aguirre y Guzmán desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana, los sábados, los domingos y los festivos, de lunes a viernes en el horario normal de las 17 horas hasta la 1 de la mañana. Asimismo señaló que los días 24 y 31 de diciembre, como los centros de salud terminan su jornada, laboral al mediodía, los cuatro servicios de urgencia van a trabajar a partir de dicha hora. Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre, como los centros de salud terminan su jornada laboral al mediodía, los cuatro Zapu de la comuna, es decir, los cuatro servicios de urgencia, cierto, de la atención primaria, van a trabajar desde el mediodía por 24 horas el Sur y el Videla y hasta la 1 de la mañana el Guzmán y el Aguirre. Para eso, además, nuestros cuatro servicios de urgencia cuentan con movilambulancia y con equipos de emergencia, ciertos equipos de salud con refuerzo tanto de médicos y de técnicos paramédicos. Recordemos que los servicios de urgencia de los centros de salud familiar Sur y Videla trabajan las 24 horas los 365 días del año y para las festividades no será la excepción. Según señaló la profesional, durante estas fechas, por lo general los casos típicos que se presentan en los Zapus tienen que ver con problemas gastrointestinales, los cuales aumentan en casi un 10%.